Muchísimas gracias, querido rector. Bienvenido al ayuntamiento, a tu ayuntamiento. Y decirte que puedes venir a la hora que quieras. Que esto, evidentemente, no es de quién ha llegado tarde. Ha habido una confusión de horas y, por supuesto, agradecidísimo una vez más de que estés aquí. Hoy es un día muy importante para el ayuntamiento. Lo manifestaba antes Javier, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Porque, una vez más, yo en doble sentido, ¿no? Una vez más, ponemos de manifiesto el hecho de la colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y el ayuntamiento de Fuera Brada. Que creo que no es balaví. Creo que es sumamente importante una institución como la Universidad Rey Juan Carlos, de prestigio y consolidada en el municipio. Es verdad y me consta, a través de reiteradas conversaciones, que la voluntad tanto del rector como de este alcalde es que miremos por nuestra ciudad. Miremos por Fuera Brada y trabajemos por ella. Así que hemos encontrado un punto de encuentro no menos importante, como decía anteriormente. En el que, si bien la universidad ponía, y contabas antes, querido rector, ponía a lo mejor que son las personas. Nosotros también queremos poner lo mejor que es también el conocimiento y la trayectoria que tiene el ayuntamiento de Fuera Brada en materia de economía circular. Creo que desde mi punto de vista, antes de llegar tú, querido rector, Ricardo anunciaba que se iba a retrasar y decía que no iba a contar un chiste y todos se han reído. Pero tiene cierta gracia que Ricardo no cuente chistes tiene cierta gracia porque antes me ha dicho, nada más entrar ha dicho, alcalde, la economía circular se inventó en Fuera Brada. Quiero decir que estamos en el sitio donde probablemente no se inventó, pero sí se trabajó y se apostó hace ya tiempo cuando nadie lo veía o cuando menos, cuando menos gente, cuando menos empresas y cuando menos científicos veían de la importancia que de esto de reciclar, regenerar materias que ya no nos valen es fundamental porque esto es finito. Esto o lo cuidamos entre todos y todas o si no, esto no podemos continuar en una situación en la que los residuos es probablemente el mayor, uno de los mayores problemas del siglo XXI. El tratamiento de residuos, evidentemente, es uno de los mayores problemas. En esa dirección sí que detectamos y nos sumamos a esa, ya fuera de la broma, sí que nos sumamos a esa tendencia de ser capaces de sacarle no solamente una rentabilidad social, que es qué hacer con esos residuos, sino también una rentabilidad económica. En ese sentido, hemos tenido la oportunidad de trabajar, pues aquí nombrabais a cuatro empresas de referencia, a cuatro empresas pioneras y punteras en cuanto a la innovación se refiere y hemos ido muy de la mano, trabajando en estos aspectos. También muy de la mano, y me vais a permitir también que haga un breve paréntesis, porque yo creo que las instituciones también son personas. A mí me parece, yo, Jovita, creo que esta cátedra, si me permitís, podría llamarse perfectamente cátedra Pepe Sánchez Luque y Ricardo Luis Izquierdo. Y me voy a explicar, porque me acompaña hoy el anterior concejal de Medio Ambiente, Pepe Sánchez Luque, y quiero decir que ya cuando yo era concejal y compartíamos equipo de gobierno sin ser alcalde, me consta de la persistencia que las personas tienen a la hora de tomar decisiones. Yo creo que era fundamental, fue fundamental, que en ese momento estas personas en concreto, es verdad que luego los equipos han seguido trabajando en la misma dirección, hemos seguido esa inercia, hemos seguido esa estela, pero aprendimos mucho cuando no había donde casi aprender. Aprendimos mucho siendo capaces de aportar y de sumar experiencia que teníais las empresas privadas, que fundamentalmente sois las que más habéis dedicado a este sector. Hasta el punto que nos encontramos en este momento con una ciudad que tiene implantadas 37 empresas, 37 modelos de industria dedicadas a la economía circular. Es decir, que hace unos años, cuando una empresa o una industria se quería instalar en un municipio y se dedicaba a recuperar y a tratar residuos, bueno, pues no todos los ayuntamientos eran receptivos, porque nosotros lo que sí entendimos es que esto era un valor, haciéndolo bien. Creo que el éxito de Fuenlabrada fue que la recuperación, la economía circular tiene que ajustarse a la normativa y creo que ese fue el éxito de que nos hayamos convertido en un punto de atracción de este modelo de empresas dedicadas fundamentalmente a la economía circular y a la recuperación de aquellos residuos que generamos en la vida cotidiana. En definitiva, por ir concluyendo, dado el retraso que llevamos, estoy encantadísimo de verdad que esta cátedra se ponga en marcha, de que el ayuntamiento de Fuenlabrada, conjuntamente con la Universidad Rey Juan Carlos, conjuntamente con aquellas industrias y aquellas empresas que queréis darnos vuestros problemas industriales y de tratamiento y vuestro conocimiento para que Jovita lo meta en esa coctelera y salga un resultado razonablemente aceptable. Creo que esto va a ser el inicio de una relación que nos va a llevar a grandes éxitos en la ciudad, que seremos y continuaremos siendo referente en cuanto a la economía circular se refiere, que gracias a todos los que estáis aquí, porque creo que es un día muy importante para la Universidad Rey Juan Carlos y para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y espero que nos veamos con grandes resultados cuando tengamos la oportunidad. Jovita, te estamos poniendo el listón, que si yo fuera tú, estás a tiempo de irte de la sala. No, ya en serio, decirte que tenemos muchas expectativas puestas, seguro que estáis los mejores al frente de esta cátedra y que podéis contar con el Ayuntamiento de Fuenlabrada en todo momento. Así que nada más y muchísimas gracias. 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 Gracias.